Música ¿Cómo están amigos? Yo soy el Capi y el día de hoy les traigo un poderoso video Un pequeño unboxing, un pequeño review, un pequeño test De estos zapatos bastante flamantes, bastante épicos, de diamante Los capítulos 5 de Cristiano Ronaldo, esas chuladas que a todos nos encantan Recuerda que en esta sección observamos esas características, esos detalles principales del calzado Y también aprendemos algunos datos importantes como por ejemplo el porqué de su diseño Así que si tú eres fan de Cristiano Ronaldo o inclusive fan de esa gama Mercurial No te muevas de tu lugar y empecemos Así es amigos, es el Mercurial de CR7, edición diamante Y su base es en color blanco y déjenme decirles por qué Ya que está inspirado en su llegada en el verano del 2009 al Real Madrid En ese momento Cristiano Ronaldo rompió récords desde su traspaso del Manchester al Real Madrid Desde su primer partido Cristiano Ronaldo ha anotado goles Y desde ese momento no ha parado de hacerlo Convirtiéndose en el jugador más rápido en anotar goles en cada momento En 50, en 100, 150, 200, 250 y contando Convirtiéndolo en el primer jugador en anotarle a todos los equipos de la liga en una sola temporada Es por eso que los expertos dicen que su destreza en el campo ha brillado tal como un diamante Y es aquí en donde es inspirado el diseño de los nuevos Mercurial edición diamante Los expertos que hicieron este diseño incluyeron en la parte superior detalles en hilo multicolor Imitando la variedad de colores presentes en la refracción de los diamantes También podemos apreciar que en la zona media del costado se aprecia el logotipo de CR7 Pero este tiene una pequeña textura bastante diferente, muy parecida a la de un diamante También podemos encontrar que en la parte del talón encontramos como un pequeño círculo con algunos triángulos Si ustedes se preguntaran, pero ¿qué será esto? Pues prácticamente es como un diamante visto desde arriba Que incluye la fecha del debut con el club Real Madrid Ahí mismo, un poco más arriba, podemos encontrar una frase que dice El sueño del niño Que esta frase quiso compartirla Cristiano Ronaldo cuando crearon este calzado Que dijo sentirse de esa manera cuando entró a su nuevo club Déjenme decirle amigos que este calzado en lo personal es mi favorito El color se me hace muy bonito Se me hace demasiado limpio También no se preocupen mucho a la hora de utilizarlo Ya que si se ensucia pero no tanto como aparenta Como muchos dicen, híjole es que es blanco se va a ensuciar Luego usándolo al momento al dar unos dos pasos ya va a estar sucio No, para nada amigos Como podemos ver tiene una pequeña protección en plástico Que ayuda a protegernos de las lluvias a la hora de estar jugando un partido en estas condiciones Pero sin duda tiene mucha ligereza, es muy cómodo La forma y la posición en la que se encuentran los tacos te genera una gran tracción y mucha velocidad a la hora de correr Y otra cosita que también a mí me encantó bastante de este calzado es como les comentaba lo de los hilos de colores A la hora de moverlo o verlo de diferentes posiciones el calzado Te genera esa perspectiva como que de verdad está brillando Y la verdad es algo muy loco, es algo que a mí me gustó bastante Sin duda son muy ligeros, muy cómodos Y si eres un delantero de poder, este es tu calzado ideal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero toda esta información te haya sido de tu agrado, haya sido de tu ayuda amigos Recuerda apoyarnos con ese gran like Y por supuesto comentando acá abajo que te pareció Estuvo chido el video, estuvo aburrido, estuviera padre que metieran esto Y también comenta que nuevo calzado, que nuevo tenis te gustaría que hiciéramos un unboxing, un review, un test Más información sobre ese calzado que tú quieres Y si quieres ser saludado por parte de los Titanes en un video Simplemente tienes que compartir uno de nuestros videos en tu Twitter amigos Solamente en Twitter, utilizando el hashtag Titanes Salúdenme que aparece aquí debajo Nada más, tuiteas eso y listo Te mandaremos un gran saludo No olvides seguirnos en nuestras redes Y obviamente suscribirte al canal para que estés atento de todos los videos Activando esa campanita Para que te notifique cada vez que subimos un poderoso y épico video Así que amigos, yo soy El Capi Y nos vemos en un próximo video Bye